En guacamole, relleno de atún, en ensalada o simplemente untado en una tostada. Sea cual sea la forma en que se coman los aguacates, los agricultores piden a la población que los consuma en mayor cantidad. Y es que durante el pasado mes de mayo, el precio del aguacate sufrió la peor caída en 23 años al desplomarse 48%. Sin embargo, en la segunda quincena de junio comenzó una ligera recuperación en su cotización. La caída en los precios del llamado oro verde se relaciona con la mayor oferta del fruto y por la fortaleza del peso frente al dólar. Productores de Michoacán han reportado que más de 23.000 hectáreas de huertos de aguacate sufren de estrés hídrico por la falta de lluvias y las fuertes olas de calor, lo que ha provocado que los frutos comiencen a caer de manera prematura. E incluso hay productores que están prefiriendo vender el producto en el mercado nacional en lugar de exportarlo, lo que incrementa la sobreoferta. Ante la sobreoferta del fruto, es necesario crear estrategias para aumentar su consumo y apoyar a todos los integrantes de la cadena productiva. Con una producción superior a 2.6 millones de toneladas por año, México es el principal productor y exportador de aguacate del mundo. Sin embargo, es necesario diseñar estrategias para diversificar su comercialización y que los productores aumenten sus márgenes de utilidad. ¡Gracias!